Osmani C. de Nápoles, Activita de Don Paco, teléfono 5299-7750, Palma Soriano, 1 de junio, hoy comienza huelga de hambre, Frank Montero Pellicel, en la prisión de Aguador de Santiago de Cuba, en apoyo a su hermano Daniel Montero Pellicel, que se encuentra en huelga de hambre desde el día 25 de mayo, y ya no trabajaron en la celda de castigo, sin ropa, por negarse a ponerse la ropa de preso. Los mismos están exigiendo su libertad, porque hace 5 meses que se encuentran allí sin papeles, por un delito de salir ilegal del país. Refiere Bismarck Muchiré Galán que Frank es hipertenso y alérgico, y que en estos momentos presenta problemas de salud, pero no se tiene en cuenta eso. Él solo quiere que se dé fin en su situación en la prisión. Actualmente la prisión se encuentra en crisis de agua, como siempre, y hay un rote de garrea y catarro.